Bueno, tuvimos la suerte de que viniera el presidente de la Federación Cordobesa de Paleta. También el honor del presidente del club, Ariagate, que vino también a visitarnos. Y ya bueno, arrancando de ahí, se armó un buen clima deportivo, con razón en la paleta. Vinieron parejas de afuera y tuvimos tres parejas de acá de Belville. En esa instancia se compitió. Se hizo tres zonas, en la cual se hizo un campeonato largo, que decimos nosotros, para que haya muchos partidos. En esto se dio reflejado que el nivel de paleta de tercera está muy competitivo. De hecho, de acá, como había mencionado en la nota anterior, se saca para el selectivo, que hemos calificado a dos jugadores para que sean los representativos de la que es el nacional. Y bueno, en realidad, muy bueno, muy conforme. Una jornada realmente muy valedera para el deporte, ya que se cercaron, estuvieron muy contentos y bueno, que nosotros como club podemos aportar toda la institución, como club podemos aportar todos los recursos y se han dicho muy, muy, muy contentos, se han ido. ¿Qué rol tuvieron las parejas locales? Bien, bien. A mencionar de que, lógicamente, estuvimos compitiendo con jugadores de Bolívar, con los jugadores de Jockey Club, o sea, Bolívar de Carlos Paz, Jockey Club de Córdoba, vinieron de Río Cuarto, Río Ceballo, y bueno, y son jugadores que realmente tienen muy buenas, mejores posiciones en el juego. En esta instancia, bueno, hubo los dos destacados, que son los jugadores de Bolívar, que son de equipo distinto, pero es un zaguero que es André Barro, que es un chico de, bueno, muy joven y que tiene una prestancia de juego muy buena. Y, bueno, y Hugo Gómez, que es el otro destacado, que, lógicamente, se llevaron las medallas respetidas por el gran logro deportivo que han tenido en estos últimos años. Y, bueno, son gente que están continuamente compitiendo, están en muy buen estado físico y, bueno, y ahí se nota mucho la diferencia.